Primero saludamos a la docente Sabina Morales. ¿Cómo estás Sabina? Muy buenos días, gracias por visitarnos. Buen día Luisito, buen día a toda la audiencia de Impacto. Muchas gracias por recibirnos, siempre están cordiales. Venimos a comentarle a todo el pueblo de Realicó y a las localidades vecinas que estábamos nuevamente este año con la marcha de esta propuesta solidaria. Hace dos años que vamos a Santiago del Estero, no por casualidad, sino que se hizo un estudio y a partir de ahí supimos que es la diócesis más necesitada, más carenciada en la República Argentina. Entonces elaboramos un proyecto que se llama Travesía Benéfica Corazones Solidarios. Con los chicos de sexto grado los llevamos a cabo ya en el año 2014, 2015 y vamos por más con todo este grupo hermoso de chicos y de jóvenes porque se suman también los alumnos de quinto año del instituto. Todos juntos estamos trabajando en la institución y lo hacemos extensivo a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque vamos en representación de Realicó, La Pampa, allá al norte. No vamos el nombre del instituto. Entonces, por eso es que pedimos la colaboración de todo el pueblo. Claro, o sea que, digamos, toda la gente es la que colabora, van los chicos del instituto en este caso, pero en representación de suelo reliquense, de las manos reliquenses. Exactamente. Y no queremos olvidarnos, a través de este medio, de agradecer a todas las instituciones del medio que colaboran siempre con nosotros, como es la Red Solidaria, Caritas Parroquial, Manos Caritativas, Bomberos, que siempre están con nosotros trabajando, y por supuesto a la empresa Castaño Frutas, que es la que nos brinda el medio de movilidad para llevar las donaciones. Y no puedo olvidarme del transporte Sabimar, que también siempre nos ayuda en esta campaña. O sea que hay mucha gente que está colaborando para que los chicos lleven a cabo esta jornada solidaria. Digamos, está buenísimo esto, digamos, no solamente los que reciben son, en este caso, los chicos y la gente allí de Santiago del Estero, sino que también estos chicos reciben algo muy importante, que es amistad, amor, y es todo recíproco, ¿no? Sí, exactamente, porque es una manera de inculcarles a ellos la práctica de la empatía. Precisamente este proyecto, o esta propuesta, porque es una propuesta que está enmarcada dentro del proyecto escolar institucional, el propósito de la misma es la práctica de la empatía, ponerse en el lugar del otro que tanto nos está costando hoy por hoy a los argentinos. Muy bien, vamos a hablar acerca de lo que es la peli, ¿no? Para que nos cuenten los chicos, los alumnos, si querés, los vamos saludando. Sí, hoy tenemos la película y próximamente tenemos más acciones solidarias, como es una jornada en la plaza, pero ya les vamos a contar más adelante. Ahora te dejo con los chicos que van a contar de qué se trata lo que vamos a hacer hoy y por qué hicimos tanto ruido ayer por las calles. A ver, cuéntenos primero nombre y apellido, si quieren saludar primero a las damas, ¿cómo hacemos? Primero a las damas, nombre y apellido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me llamo Candelaria García y, bueno, soy del Instituto Parroquial. Bueno, Candel, contanos un poco entonces, los salvamos al hombre también, aquí con nosotros, buenos días. Buenos días, soy Francisco Tabrián, soy de sexto grado del Instituto Parroquial. Bueno, no sé cómo lo tienen organizado, cuéntenos acerca de qué es lo que se viene, cómo, dónde, cómo es el tema de las entradas, qué hay que hacer, cuéntenos un poco, a ver. Bueno, los invitamos hoy al Centro Cultural y de Convenciones de Rally Co. para brindarles una película, La Vida Secreta de Tus Mascotas. Vamos a dar dos funciones, una a las 16 y otra a las 18 horas. La entrada es un alimento no perecedero o un artículo de limpieza. Y a la salida vamos a vender pochoclos a 10 pesos. Muy bien, contanos un poquito más, Candelaria. Bueno, un poco lo que estamos haciendo hoy es parte del proyecto solidario, como decía Sabina. Y próximamente vamos a estar haciendo una jornada en la plaza para juntar. Pero si ustedes quieren llevar antes donaciones, pueden concurrir al establecimiento. Y bueno, esto, como decía Sabina, es de un poco de ayudar y ponerse en el lugar del otro. Y está buena la peli, está buena ayudar al otro, perdón. Y hoy es el Día de la Solidaridad, así que va. Mejor todavía, mejor todavía, claro. Buenísimo, ¿alguien más tiene que hablar? Vamos saludando más. Si no les hago preguntas yo. A ver, el horario entonces recordemos. Y el lugar es el Centro Cultural y de Convenciones. Pero el horario... El horario es a las 16 horas y a las 18 horas. 16 y 18. Nombre y apellido para que sepan quién está hablando con nosotros. Lucía Romero Delgado. Muy bien, Lucía Romero Delgado, muchas gracias. Así que entonces, hay dos funciones. Dos funciones. Sí, Lucía. ¿Y qué tiene que llevar la gente? Lo reiteramos también, para colaborar. Un alimento no perecedero o un artículo de limpieza. Bueno, ustedes son todos los que van a viajar, digamos, los grupos que van a viajar. ¿Cómo se preparan para este nuevo viaje? Y un poco preparando nuestros corazones sobre todo. Porque vamos con la idea de dar con nuestro corazón dispuesto a abrirlo para ayudar al otro. Pero sabemos muy bien que ellos, vamos a recibir más de ellos, que ellos van a poner nuestro granito de arena en nuestros corazones. Porque creo personalmente que nos van a ayudar a saber lo que es realmente la humildad y el amor. Y sobre todo que nosotros tenemos el valorar lo que realmente tenemos. Así que... Bueno, buenísimo entonces, ¿eh? ¿Alguno quiere hablar? ¿Alguno quiere agregar algo más? ¿Quiere decir algo más? Sabina, sí, contanos un poquito más. Yo quería agregar, me parece oportuno agregar, nuestra escuela por el perfil que sigue, siempre nos está estimulando a ayudar al prójimo. Y el hecho de que viajemos a llevar todo lo recaudado y, como decían los chicos, llevar nuestros corazones abiertos al otro, no quiere decir que no estemos presentes en nuestra comunidad. Sino que siempre nuestros alumnos, nuestra institución, está abierta a ayudar al pueblo de Realicó con distintas acciones. Pero en esta oportunidad, siguiendo el mensaje del Papa, que nos dice que quiere una iglesia abierta y que salgamos a la calle, es que surge esta propuesta en el 2014 de salir a la calle. Hacer lío. Entre comillas, hacer lío, salir a la calle, que la iglesia salga a la calle. Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por esta visita. Por supuesto que ya estamos subiendo la nota en minutos nada más. Volvemos a invitar hoy entonces dos funciones. Recuerden si quieren los horarios nuevamente, a ver. Vamos a dar dos funciones, una a las 16 y otra a las 18 horas. Bueno chicos, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias.